Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabra suelta con usted aquí por la plataforma ColectiVoz. Este domingo sí, domingo 7, tenemos que regresar a ver el calendario, porque seguimos un poco desorientados en este encierro que nos ha impuesto el coronavirus y que ha sido más grave en algunos países, en algunas ciudades, por la irresponsabilidad de ciertos funcionarios, por el modelo económico que se ha privilegiado, por el debilitamiento del sistema sanitario público, porque se prefiere pagar deuda antes que fortalecer lo que protege a la gente. En fin, pequeña introducción, usted ya lo está viendo, es el conocidísimo periodista Jorge Gestoso, uruguayo, con muchos años viviendo en Estados Unidos, lo conocimos mucho, 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 también con la cadena CNN y una buena cantidad de ecuatorianos, ecuatorianas, algunas generaciones ya seguramente tienen esa imagen, potente imagen de Jorge Gestoso allá en 1995, a principios de año, cuando casi como Harrison Ford, digo, lanzándose de un helicóptero todavía con las aspas en movimiento, llegando al escenario, al sitio del conflicto bélico que tuvimos, por suerte, no generalizado, entre nuestro país, Ecuador y Perú. Jorge llegó a Ecuador en aquel momento y digo, Jorge, bienvenido, gracias por recibirnos. Digo que... Bueno, un honor estar contigo y mandar un saludo enorme a toda la audiencia de CorrectiVox. Digo esto, Jorge, porque seguramente no se ha borrado esa imagen para una buena cantidad de ecuatorianas, ecuatorianos, ¿no? Allá, digo, decía en 1995 que te bajaste dando un salto y yo decía esas aspas todavía en movimiento, parecía una imagen como de Hollywood, ¿no? Pero no era de Hollywood, era cruda, era fortísima y te demandaba a ti también un enorme sacrificio. Fue precisamente en las proximidades de Tiwinsa, en el conflicto del Cenepa, y que tuvimos la oportunidad de ser los únicos que desde el campo de batalla poder reportar precisamente lo que estaba pasando y que era absolutamente un triunfo del ejército del pueblo ecuatoriano frente a las repercusiones que usaba el chino Fujimori para distraer la atención pública de su país y mandaba a la guerra a los peruanos sin saber lo que estaban haciendo y poner en una situación muy complicada a los ecuatorianos que definitivamente ganaron la guerra a todo nivel, incluso con imágenes muy potentes que mostrábamos precisamente por esa oportunidad de lo que estaba pasando en el campo de batalla. Es Jorge gestoso, le reitero. Jorge, bueno, ya no estás en esa cadena conocidísima de televisión, ahora haces las cosas por tu cuenta, tienes tu propia productora, a través de ella das servicios, pero has tenido a través de este recorrido muy, muy reconocido, revisando un poco tu hoja de vida, me he quedado anonadado con la enorme cantidad de premios que has ganado como reconocimiento a tu carrera precisamente, y has entrevistado a personajes de enorme talla, históricos ya, porque no están aquí entre nosotros algunos de ellos, a Castro, a Chávez, a Carter, a Bill Clinton, a Rafael Correa. Si yo te preguntase una pregunta media tonta, ¿con cuál de esas grandes entrevistas te quedas? Bueno, lo primero que dice mi expresidente, nada menos que José Pepe Mujica dice de los premios, no sé qué decía, si fuera más joven me los creía, dice el Pepe. Fijate que una cosa curiosa, de toda la gente que tuve la oportunidad de entrevistar a través de muchos años, la mejor oportunidad la tuve a través de Ecuador TV, Ecuador TV me permitió hacer una serie que se llamaba Héroes del Ecuador, es decir exactamente el nombre del programa, no me acuerdo en este momento, pero era los ecuatorianos que se destacaban por su valor humano. Y entonces tuve la oportunidad de entrevistar a ecuatorianos que están haciendo cosas sobresalientes, no solamente adentro del Ecuador, sino afuera del Ecuador, y que realmente te permiten sacarte el sombrero porque son gente que hacen las cosas por el amor al ser humano. Trato de hacer muy breve una pequeña anécdota. En Bolivia, una de las ciudades más grandes de población y también, digamos, de pobreza, se llama El Alto, que está justamente a 400 metros encima de la base. Estamos hablando de 4.000 metros. Bueno, allí había una escuela de niños que el mismo Estado, es decir, la escuela pública los rechazaba por sus limitaciones hasta físicas, mentales. Había 400, había un convento de monjas, para hacerlo fácil, que se ocupaba de esto. Llega un momento que las monjas deciden cerrar la tienda, cerrar el convento porque no pueden más. Y aparece este personaje que se llama el Chelo González, El Chelo González se toma un avión con su señora y con sus dos hijos y por el amor a ayudar al prójimo, toma control de esa escuela y se ocupa de educar a los bolivianos completamente marginados. Con eso te digo una. ¿Y Chelo González de dónde es? ¿Boliviano? No, es ecuatoriano, eso es lo que te quiero decir. Esta serie, era serie, era de los ecuatorianos que brillan por el mundo y adentro de Ecuador. Entonces el tema, el Chelo, me impresiona mucho más que un Bill Clinton o que un Jimmy Carter. ¿Me entendés? Había una hermana que se llama Flor, Florinda, y en este momento el apellido no lo recuerdo exactamente porque sé de algunos años. Bueno, se tomó un avión y se fue al medio de la selva del Amazonas de Bolivia a educar a los indios chimanes. Pero te estoy hablando que para llegar tuvimos que volar una hora y media en avioneta en el medio de la Amazonía. Y la mujer lo hace con un espíritu absolutamente de amor y de compatibilidad y compromiso con el ser humano. Entonces, los valores están en los personajes de a pie que tenés en tu país. Y que, por ejemplo, la televisión mercantilista privada del Ecuador no los registra sus radares. ¿Me entendés? Entonces, si vos me decís, esa serie, por ejemplo, y ya te digo, son tantos los nombres de gente que he entrevistado que no me puedo acordar los nombres. Pero, en definitiva, también hay otro personaje que es ecuatoriano y que está refugiado, llamar así, en Canadá, que se fajó, que se peleó con los abogados de nada menos que de Exxon, que antes era Texaco, por el asesinato que hicieron, que cometieron con las piletas estas de crudo en el Ecuador. Y tuvo que irse porque lo corrieron, digamos, con amenazas de muerte. Pero él se fajó, se enfrentó, como David de Goliat, se enfrentó por el bien y la salud de los ecuatorianos a la monstruosidad del equipo periodístico y jurídico de todo esto. Esos son los personajes que me han marcado. No me han marcado los señores políticos de turno, que tienen mucha visibilidad el nombre, pero, en definitiva, a quienes hay que admirar es hasta esta gente. Y esos personajes, fuiste encarándolos, digo, a propósito eso, porque hay otro conocido programa tuyo, Cara a Cara con Gestoso. ¿Cómo va ese programa? ¿Lo tienes vigente? No, ese programa lo hicimos aquí en Estados Unidos a través de la televisión pública en español de Estados Unidos. Y entonces, la televisión pública, como todas las televisiones públicas, tienen los recursos limitados. ¿PBS? Claro, sería la PBS, el Public Broadcasting Service en español, que se llama VEME, le pusieron un nombre como Mirame, VEME, y lo hicimos en el primer tiempo que nació y surgió, y todavía tenían fondos. Después llegó un venezolano que aparentemente había tenido problemas con la justicia de Venezuela y se escapó del país y llegó a Estados Unidos como inversionista, y tomó control de VEME, y entonces se terminaron de producir programas y empezó a usar solamente programas que le llegaban enlatados, que se lo daban como donación. No sé si me quieras hablar de En Busca de la Doble Desaparecida. Bueno, eso es interesante también, una experiencia interesante, porque, ¿qué pasa? Si tú contás el capítulo de la Guerra Fría en América Latina, nuestro capítulo de la Guerra Fría en América Latina, es decir, vamos a empezar por el principio, para los jóvenes que nacieron después que tú y yo, hubo acá la Unión Soviética y Estados Unidos, y vivieron una guerra. Esa guerra tenía diferentes capítulos. Hubo una pulseada entre lo que era nuestro territorio latinoamericano, de México para abajo, en donde nos salpicó esa Guerra Fría. ¿Cómo nos salpicó esa Guerra Fría? Hubo en nuestra región intentos de reclamos de avanzar socialmente, de luchar contra las injusticias, las disparidades, la opresión de los gobiernos neoliberales. Nace un movimiento y viene Estados Unidos y aplasta, es decir, hace, en inglés le diríamos outsourcing, en español le diríamos terciarización. Para aplastar esos movimientos en América Latina, Estados Unidos utiliza la terciarización, entrena a los gobiernos y a los ejércitos locales y salen a aplastar a todo movimiento que ellos entendían que eran un cáncer. En el cáncer eran, digamos, los comunistas, porque la cosa era la amenaza roja para los Estados Unidos. Entonces salen a través de los militares y la policía a aplastar a los comunistas. Pero es como una operación. Empiezan a matar, es decir, a perseguir, a secuestrar y a matar a los comunistas, y matan y sacan todo lo que puede tener alrededor, es decir, los izquierdistas, los simpatizantes, todo aquello que se dedica y se decide que puede ser una amenaza. Y los hacen desaparecer. Y desaparecieron por lo menos 100.000 personas en nuestra región. Y yo dije, pero, ¿y cómo? ¿Desaparecen 100.000 personas? ¿Y dónde están? Y salgo a hacer una investigación. Y esta investigación, un documental que ganamos un premio en la Universidad de Colombia a la pieza de investigación periodística más lograda, que nunca lo habían hecho en una cosa que fuera en español, salimos a buscar a dónde estaban los desaparecidos. Y tomamos un caso, y fue el de una mujer, que para contártelo muy fácil, los argentinos dan un golpe de Estado, empiezan a secuestrar gente que ellos estiman que son una amenaza sediciosa, agarran a esta mujer que está trabajando en una fábrica de neumáticos, se llama FATE, en Buenos Aires, la secuestran, la torturan durante dos semanas, y después hicieron una cosa que le llamaron los vuelos de la muerte, los montan en un avión y vivos los tiraban al mar. En este caso, como era recién el principio de esa dictadura, estamos hablando del año 73, la tiran, junto a otros, al río de la Plata, le atan en una soga, en la pierna, un pedazo de riel de ferrocarril para que quede en el fondo. La mujer está viva, cae, muere, obviamente, pero se desata de esa soga y las corrientes, porque los militares todavía no conocían las corrientes, en vez de tirar la mar adentro, la tiran sobre las costas del Uruguay. Muy poco tiempo, muy pocas horas después, la mujer la recoge en unos pescadores, está desnuda, flotando, pero todavía tiene las huellas digitales que se pueden reconocer, porque si tú estás en el mar mucho tiempo, se te borran las huellas digitales y entonces no puedes saber quién es. En el Uruguay, la recoge lo que le llaman la perfectura, la perfectura naval, sería el guardacostas, llaman al juez, el juez no aparece, porque es parte de la complicidad de una dictadura en Uruguay dirigida, terciarizada por Estados Unidos, y la mandan a enterrar a un cementerio público como un NN, como un desaparecido, como una persona que no tiene identidad. Entonces, ¿cuál es la investigación? Nosotros, desde la mujer, empezamos a tirar los hilos para atrás. ¿Quién es este NN? ¿Dónde la enterraron? Había fotos de la mujer. Entonces teníamos la cara, el cuerpo y la fecha en donde la enterraron, pero no sabíamos quién era. Y los argentinos sabían que había desaparecido, pero no sabían dónde estaba. Entonces, nosotros conectamos, después de un año de investigación, lo que sabían los argentinos con lo que sabían los uruguayos, y llamo 25 años después a la familia a decirle que encontramos a la hija y encontramos a la madre donde estaba, que la venían buscando, decía, 25 años. Y entonces, eso fue la documental. La documental es la anécdota de esa mujer, pero toda la vida de la guerra fría en América Latina, donde absolutamente masacraron a 100.000 personas, las hicieron a desaparecer y oficialmente de eso no se habla. O sea, un caso contextualizado y además que eso, que la familia resuelve un problema, ¿no? Porque, bueno, reconoces que está muerto tu ser que ha cogido. Entonces, déjame contarte esto porque ves impresionante. Yo los acompaño al cementerio en Uruguay a que les hicieran el funeral y la mujer muere dos semanas después la madre y dice, ya está, ya sé dónde terminaron sus días, ya está y se muere. O sea, le hizo lo que diríamos, en inglés le dicen el closure, o sea, el cerrar el duelo, le hizo el duelo. Y ese duelo no se lo pueden hacer cientos de miles de personas que todavía están esperando de saber dónde están los desaparecidos. y este atropello a los derechos humanos, este atropello a la historia de nuestra región, es una herida abierta que todavía sigue. O sea, esto es la esencia de esa documental. Es decir, una tremenda injusticia que se cometió una barbarie y acá no ha pasado nada porque lo que te venden, es decir, estos medios, como te digo, hegemónicos, privados, que están al servicio de los grandes intereses, es que hay que dar la vuelta a la página, no miremos para atrás. Porque lo que pasó ya pasó. No, 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 escúchame, ¿a ti te parece que los judíos le perdonan la vida a algún nazi aunque tengan 90 años? ¿A vos te parece que Pinochet, si no fuera por la maquinaria cuando estaba en Londres, no se lo hubieran llevado a España? Por supuesto, no le hubieran perdonado la vida. Pero como hay una maquinaria para que los buenos queden siendo siempre buenos y los malos aparezcan como malos y no se cuente el cuento, este capítulo sigue latente hoy en América Latina y de esto no se habla y si empezás a hablar por supuesto que ya te tilda porque mirá, andan escarbando lo que andan escarbando esto y eso ya pasó, ya, ya, ya. O sea, démosle vuelta a esa página, estamos en otra cosa. Ahora, yo empecé el programa saludándote, reconociendo esa imagen potente para nosotros los ecuatorianos, las ecuatorianas, de 1995 en el conflicto del CENEPA y ahí eras el áncor estrella de CNN, CNN en español, compartía pantalla con Patricia Yaniot, creo que es su nombre, eras un, el áncor de una suerte de establecimiento. este Jorge Gestoso que nos relata, por ejemplo, este documental, cómo se hace este documental en busca de la doble desaparecida, es un Jorge Gestoso, por lo menos desde mi perspectiva, menos conocido. ¿Qué hay en ese tránsito de una cadena tan famosa como CNN y a este Jorge Gestoso que hace otros trabajos, que está, digamos, con los humillados y ofendidos para seguir a Frank Fanon? En realidad, siempre fue el mismo, porque el tema es en busca de la doble desaparecida, fue una iniciativa mía adentro de CNN. A mí me llevó un año convencer al management, o sea, a la dirección de hacerlo y lo tuve que poner en un contrato. Cuando yo renuevo el contrato, exijo en una cláusula la producción de esta investigación y me encontré con, adentro de la CNN, de la dirección de mi división, una mente de cosas muy tibias, ¿me entiendes? Ahí no había entusiasmo, era revolver en una cosa que no les gustaba mucho. Tanto es así que esta documental empieza, porque empezamos a esta mujer, pero después de buscar muchas pistas. Empezamos con nuestro corresponsal en Chile, yendo a buscar en el desierto de Atacama, en el medio del desierto, con un militar que decía que había desenterrado algunos cadáveres que había matado Pinochet y los volvía a enterrar más lejos dentro del desierto. Y fuimos con él, lo acompañamos y no pudo identificar dónde los pudo desenterrar. y seguimos con otras pistas. Después ya teníamos varias horas. Ah, y otra cosa que iba a ser un desvío. Yo puse plata de mi bolsillo y mi equipo, que en definitiva estaba tan comprometido conmigo como para hacer periodismo, tuvimos que poner nuestras horas, nuestros fines de semana, nuestro dinero, algunos viajes, porque la CNN no tenía presupuesto para esta investigación, entre comillas. tanto es así que ese premio que ganamos yo puse plata para presentarme al premio porque me decían que no había plata para presentarme en el premio de la Universidad de Colombia y cuando ganamos el premio todos esos del management fueron a Nueva York a recibirlo. Pero lo que te quiero contar es que después de tener como 10 o 20 horas ya de material inicial, me llama mi jefe directo, me invita a almorzar y me dice ¿sabes lo qué? Se nos terminó la plata, no podemos seguir con esa documental. Eso sí, ¿qué tal si pones un reportaje y armarlo para que dure dos minutos? Llevamos 10 o 20 horas de grabación y querían esto otra vez, hacerlo desaparecer como la doble desaparecida. O sea que yo ya adentro de CNN esto era lo que me resultaba urticante, era lo que no podía digerir y así sucesivamente, es decir, tú sabes que el tema del periodismo es por lo menos mostrar las dos caras de cada moneda y de manera ecuánima. Bueno, a mí me molestaba enormemente ser un latinoamericano, vivir en una región en donde mataron a 100.000 personas, las hicieron a desaparecer y yo fuera cómplice de ese silencio. Entonces, quizás desde mi salida de CNN puede haber más visibilidad de esa faceta, pero internamente siempre la faceta estuvo allí. Siempre estuviste peleando, es Jorge Gestoso, me dirijo a la gente que nos está viendo porque Jorge Gestoso habla por lo menos tres idiomas según yo he indagado, clarísimamente el castellano, el castellano americano, como dice Mempo Giardinelli, el inglés, 25 años ya viviendo en Estados Unidos, de ellos 16 en Washington, tengo entendido, y el francés. ¿Por qué hablas francés? Dice un amigo, apretado cualquiera pelea, arriesgado cualquiera pelea, pasa de que mi señora francesa, yo había estudiado un poco en el liceo, como decimos acá en la enseñanza la segunda en la intermedia, y este, y si quería enamorarme y casarme de mi mujer no me cago más relativa que aprender un poco de francés, así que apurado en cualquiera pelea. Bueno, digo, con esos tres idiomas puedes recorrer buena parte de este universo y tener la facilidad de comunicarte de comunicarte con la gente. Jorge, al comienzo preparando el programa, la plataforma a través de la cual salimos, hoy mismo, esta misma noche, va a salir el programa, esta conversación contigo, para hacerte un homenaje, se aparece con la camiseta de Peñarol, casi lo matas. Estuve herido profundamente en lo más profundo de mi ser. Tú podés hablar mal de mi madre, pero no te pongas una camiseta de Peñarol de los carboneros. Yo soy hincha del Club Nacional de Fútbol. Nosotros le decimos, porque la camiseta inicialmente tenía un bolsillo, le decimos bolsilludos, yo soy profundamente bolsilludo. Y esta gente, a los cuales le decimos los manjas, están ahí, nos tenemos que fumar, pero los tragamos, pero no los digerimos, que me permiten. Pero un carbonero muy querido para nosotros es Alberto Spence. Claro, es un gran ecuatoriano. ¿Cómo manejas eso? No lo puedo digerir. No, hubo jugadores de fútbol ecuatorianos realmente que marcaron historia en el fútbol uruguayo. Bueno, sabés que nadie es perfecto y si lo hicieron en Peñarol, bueno, pero vale igual. Bueno, era pequeña anécdota, ¿no? Para hacer ya una inflexión e irnos a otro registro, porque el objetivo fundamental de esta conversación, Jorge, es aprovechar y te agradecemos esa predisposición. Tu experiencia periodística que es enorme y hoy vives en Washington y Estados Unidos está alborotado. primero el coronavirus con un presidente que dijo que era una gripecita nomás y mucha gente en Manhattan o en Nueva York murió y hoy están diciendo se pudo evitar miles de muertes si se abordaba de otra manera la pandemia, pero tienes un presidente que decía la gripecita china y murió muchísima gente. Ahora parece que la pandemia ya llegó a su punto más alto, empieza a aplanarse la curva, dicen, y Estados Unidos se encuentra con unas revueltas generalizadas muy al estilo de la década de los 60, cuando esa década también fue muy tumultuosa en Estados Unidos. Matan a Kennedy, matan a Martin Luther King y ahí no paran las protestas. Hoy estamos viviendo algo similar con la muerte de Floyd. Estamos viviendo como un renacimiento justamente de ese movimiento de los derechos civiles de los 60 y el tema es que lleva tres años y medio de Trump en la Casa Blanca y desde el primer día el hombre ha exacerbado lo que tiene que ver con el racismo, la xenofobia, la división, el odio, eso es decir, tú podés exacerbar algo pero tiene que haber algo de fondo porque tú no podés inventar algo. Es decir, esto, la llegada al poder del presidente Trump, digamos, todo lo que ha hecho es que se haya sacado la careta muchos aspectos del pueblo norteamericano. es decir, todo lo que él yo tiendo a ser muy claro es el hombre es un excelente vendedor y manejador del marketing. Es decir, él estudia qué es lo que quiere consumir determinado grupo y le habla, le da, como dicen acá, le tira carne a las fieras. Él le tira la carne pero las fieras quieren comer la carne. Es decir, son consumidores de carne. Es decir, el hombre desde el primer día cuando sale a anunciar que quiere ser presidente dice, habla de las inmigraciones y dice porque los mexicanos violan a las mujeres, traen las drogas, esto y lo otro y algunos que otros son buenos. Es decir, desde el primer día el tipo está promoviendo algo que sabe, que hizo un estudio, que hizo el trabajo sucio de saber ¿a quién le está hablando? Entonces, esto es el renacimiento de estos tres años y medio de alimentar a esas fieras feroces de racismo, de la supremacía blanca, del anti-inmigrante, de todos esos sentimientos, los sentimientos más bajos del ser humano, este hombre los alimenta para ser electo y ahora reelecto. Entonces, como de pronto se le va la mano, porque en realidad simplemente lo que vimos es ese video que realmente es repugnante del policía blanco asfixiando durante casi nueve minutos a George Floyd, es tan potente la imagen que representa, como te puedo decir, la gota que derrama el vaso. El pueblo estadounidense dice, ¿sabes lo qué? Ya desde hace tres años y medio, esta exacerbación de todos aspectos realmente lúgubre del ser humano acá adentro, ya no lo soportamos más. Yo leía el testimonio hoy mismo, hoy domingo, 7 de junio, de una mujer afro estadounidense que decía, no puedo ver el video, no lo puedo, porque es achacarme los años y años en donde no nos han dejado respirar. Sí, ya estamos de vuelta con esta entrega de Palabras Sueltas. Jorge Gestoso allá en Washington y nosotros acá en Quito y decíamos, Jorge, lo que ha pasado en Minneapolis, la ciudad donde se originó otro acontecimiento más, son muchísimos en Estados Unidos, esta ciudad, Minneapolis, debe ser una ciudad bella, yo no la conozco, muy fría también, muy muy fría, y es una mezcla, su nombre se lo debe a una lengua propia, siux, mini, que quiere decir agua, y polis, la típica palabra griega para definir a las ciudades, así que es la ciudad del agua, Minneapolis, y con una enorme actividad artística y cultural, parece una ciudad amable, pero este racismo, como que está metido el racismo en el alma de los Estados Unidos, ¿qué lectura haces tú? Bueno, tú sabes que en el primer acto de conmemoración a la vida, la ceremonia que le hicieron a George Floyd, quien dirigió esta ceremonia fue el reverendo Al Sharpton, y él dio un discurso que tiene una frase que en mi opinión lo resume todo, él dice, llevamos, llevamos, son los afroamericanos, llevamos 400 años con la rodilla en el cuello, y esos 400 años con la rodilla en el cuello no nos han dejado educarnos, no nos han dejado desarrollarnos, no nos han dejado tomar posiciones de dirección, ya es hora de que nos saquen la rodilla sobre el cuello y que nos dejen ser nosotros mismos. Esa es la esencia de lo que está pasando acá, esto es la historia de la dominación de la supremacía blanca con un sector completamente marginado de la sociedad que los importaron como esclavos, históricamente la cosa empieza allí, que los explotaron en el sur con las plantaciones de algodón, pero por todo el país hoy por hoy. Y entonces, el tema es, esto es un historial de un sentimiento de que los puedo avasallar, los puedo dominar, los puedo maltratar y zip, no tienen derecho a nada. Y de pronto, no solamente que, como tú dices, es como el renacimiento, como tú dices, como lo comentamos respecto a la década de los 60, como yo decía, no te quiero poner palabras en tu boca, este es el renacer de ese movimiento de derechos civiles de los años 60. en donde muestra además que pasaron 50 años, más de 50 años, y todo sigue como está. Es decir, sigue hoy por hoy la misma rodilla en el cuello de la comunidad afroamericana y esta dominación a través de mecanismos de represión como es las fuerzas policiales o incluso acá en Washington, porque esto jurídicamente el distrito de Colombia es lo que le llaman un estado federal, es decir, no es un gobierno independiente, utilizan el ejército para dispersar a los ciudadanos estadounidenses, utilizan unas fuerzas que parecen paramilitares porque son uniformados que no se sabe de dónde son, de dónde vienen, no tienen ninguna identificación, es decir, sigue la rodilla arriba del cuello de este grupo después de 400 años. Ahora, pero también hemos visto imágenes, Jorge, de policías blancos, para ponerlo de alguna manera, ¿no? Con la rodilla en el piso, asumiendo el simbolismo que ha utilizado la población afroestadounidense como protesta, como símbolo, si fue a veces el puño cerrado con el guante negro como en las olimpiadas, ahora es la una rodilla en tierra y muchos policías blancos han hecho lo mismo. Y ese, ese, el reclamo ese es contra justamente la brutalidad policial. Por supuesto, no hay en ningún momento y en ningún orden de la vida blanco y negro, hay todo un matice de grises y hay un grupo de policías que son muy respetuosos, que obedecen la ley, que son absolutamente simpatizantes de este reclamo que lo consideran más que genuino. Pero eso no quita en absoluto que el sentimiento de un afroamericano que lo repiten por todos lados es salvo a la calle y voy con miedo y no quiero que le pase ese miedo a mi hija, a mi nieto, porque no tiene ningún derecho nadie a ponerme la rodilla en el cuello y a hacerme sentir inseguro dentro de mi propia comunidad. Es una historia, es una historia justamente que refleja una estructura de poder en donde en definitiva se gobierna para el capital y no se gobierna para la gente. Entonces, al gobernar para el capital, para tener los beneficios que te arroja la multiplicación del capital, tú tenés que tener a la gente controlada, la tenés que tener de alguna forma bajo determinados parámetros, porque si no se van a salir a buscar, a defender sus derechos y te van a de alguna forma eliminar la posibilidad de multiplicar el capital tan rápido. Entonces, aplastemos con la rodilla el cuello de los que quieren ganar terreno, de los que quieren tener seguro médico, educación a nivel universitario, respeto de derechos humanos, aplastémoslo para que podamos seguir claramente multiplicando el capital a la velocidad que lo vienen haciendo. Eso es, vamos, el fondo de esto. Vamos a ver si me ayudan, yo también tengo un pequeñito equipo de producción, ¿no? Estoy haciendo el programa también desde mi casa acá en Quito, porque hace poco me pasaron un poema de una mujer afroestadounidense muy fuerte que decía ya no quiero más palabras, ya no quiero más homenajes, hoy quiero sangre, yo también quiero devolverles con lo mismo. O sea, muy fuerte ese poema de esa mujer poeta afroamericana, pero que también desvela el momento que vive la sociedad estadounidense. Y ese es absolutamente cierto en el sentido no necesariamente de salir violentamente a enfrentar, digamos, a las estructuras de poder o a las estructuras represivas, pero ese sentimiento, lo que también es importante de ver es que se le ha unido todo el pueblo de los Estados Unidos. Es decir, acá no estamos hablando que los afroamericanos están saliendo a denunciar el racismo y la brutalidad policial, las disparidades y las injusticias. Lo está haciendo el pueblo entero, los jóvenes, los blancos, los viejos, los asiáticos, los indígenas. Es decir, acá hay una rebelión masiva, ayer era impresionante aquí en Washington frente a la Casa Blanca la cantidad, estamos hablando de decenas de miles, centenares de miles de personas a lo largo de todo el día, en donde tú te das cuenta que acá hay un reclamo de que como lo dicen incluso los afroamericanos pero lo dicen todos, ya no más, ya la rodilla en el cuello ya no más. Es decir, acá hay una madurez, un momento histórico en donde ya las cosas no pueden seguir este nivel de opresión, no puede seguir a este nivel porque ya es indignante y porque antes se tapaba mucho más fácilmente porque no había teléfonos celulares con el mismo acceso de la gente. Entonces, hoy es una lluvia, uno atrás de otro, casos en donde hay un George Floyd prácticamente en cada ciudad y en cada semana. entonces ya el cuento porque el cuento es que siempre los policías son los agredidos y cuando van a la justicia siempre la vida de ellos estuvo en peligro y entonces no tuvieron más remedio que matar. Fijate una cosa, Javier, que este caso de George Floyd cuando empiezan las protestas sale un fiscal a decir que todavía no se podía poner cargos contra los policías y las palabras textuales eran porque no había evidencias suficientes y cuando sale masivamente el pueblo en las calles a protestar en menos de 24 horas hay mucho más que evidencias suficientes. Quiero decir que estaba mintiendo. Es decir, vieron el último video que acaba de salir hace dos días este hombre de 75 años que viene le dan un empujón cae, se golpea la cabeza contra contra el pavimento le sangra a través de la breja cae sangre y los policías siguen como si nada. El parte policial es que el hombre se tropezó y se cayó solo. Si no hubiera ese video ese hombre está en el hospital o se hubiera muerto y no hubiera pasado nada. Es decir, esto es... En todos lados el mismo cinismo porque te habrás enterado de las manifestaciones de octubre en Ecuador hubo muertos no estamos acostumbrados algunos podrán decir que fueron poquitos 11, 12, 13 muertos y los funcionarios del gobierno de Moreno sobre todo la ministra del gobierno quería convencernos que se habían caído del puente que no fueron los policías quienes los asesinaron sino que se cayeron del puente y el cuento se tropezaron. Exacto y el tema es y volvemos a la esencia de todo esto. Acá hay una estructura se gobierna para el capital en definitiva para gobernar para el capital tú tenés que tener controlado todo lo que tú estás explotando si no estás explotando y se te va de las manos tenés que salir a reprimir pero para que tu mensaje de que todo está bien funcione y perfore en la mente de las personas tú tenés que tener un arma y el arma es los medios de comunicación en manos privadas que están al servicio del gobierno y el gobierno de los grandes intereses entonces yo vuelvo y repito para mí la esencia también de todo esto está resumida en una frase famosa del luchador por los derechos civiles Malcolm X que dijo los medios de comunicación es el arma más potente del mundo porque pueden hacer al culpable inocente y al inocente culpable y eso es poder porque logran manipular las mentes de las masas como un ecuatoriano se puede fumar que la policía mató reprimió de una manera salvaje a varias personas y no pasó nada es solamente porque tú prendes la tele lees el universo te vas a Ecuavisa te ves a Teleamazonas y te venden una mentira que puede justificar estas injusticias estos abusos estos atropellos y eso es simplemente la manera de que tú puedas entre comillas vivir en paz de quienes son los malos y quienes son los buenos te los pintan te los pintan y como pero escúchame y hago un desvío llega Lenín Moreno al poder de la galera unos pocos meses después saca un plebiscito de la galera y hace siete preguntas que por supuesto el único fin era sacar completamente del poder y del futuro del poder a Rafael Correa ya lo había metido por eso a Jorge Glass entonces siete preguntas siete veces sí es lo que venden en los medios privados estos al servicio del gobierno y del poder cuenta los detalles que la gente de que esté en otra posición querían comprar espacio en esos medios para que el pueblo ecuatoriano pudiera escuchar la otra cara de la moneda y de manera responsable pudiera llegar a la conclusión que hacer escuchar las dos campanas y no les venden el espacio entonces esta es la farsa ¿me entendés? o sea acá lo asfixia a un afroamericano y dice que no hay evidencia suficiente matan a los ecuatorianos en una represión y acá no pasó nada te invitan que tenés que hacer votar siete veces siete y desmontar completamente lo que tiene que ver la revolución ciudadana y acá no pasó nada definitivamente mataron a cien mil personas las hicieron desaparecer en la guerra fría y acá no pasó nada y la única forma de controlar las mentes es poner al servicio de los grandes intereses del gobierno del pueblo del gobierno de 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 los financieros de de Guayaquil un aparato mediático que te tergiversa la realidad y te la viene tergiversando y no dejan y no dejan porque acuérdate que ahora están desarmando todos los medios públicos en Ecuador o sea que los intentos que fue de crear el contrapeso se encargan de desmantelarlos con el cuento de que hay que hacer austeridad o sea el discurso está increíblemente bien montado para que vos puedas irte a la cama de noche y dormir tranquilo porque te mataron en una manifestación policial a no sé cuántos con ciudadanos pero no pasó nada porque o no te enteraste o porque eran los malos de la película así es él hizo también imágenes y hoy también Jorge de este domingo 7 de junio en los medios internacionales el alcalde de Minneapolis Jacob Frey puede ser el nombre si no lo recuerdo mal ese es el nombre fue a a las exequias se se postró ante el ataúd de George Floyd lloraba desconsoladamente y después fue a manifestarse participó en una manifestación y ahí la mayoría era afroamericanos y ahí lo encararon le pidieron básicamente que no entregue tantos fondos a la policía que haga una reforma profunda en la policía y él dijo no, no puedo hacer eso yo no me puedo comprometer a eso y bueno tuvo que salir de la manifestación porque la gente lo empezó dicen en inglés boo lo empezaron a a pifiar a buchear y el hombre tuvo que irse eso demuestra que el momento es otro que ya no puedes hacerte el buenito sino que tienes que jugártela total totalmente y el tema es el discurso ese de que bueno acá por supuesto el fútbol americano es un deporte sumamente provechoso desde el punto de vista de dinero porque tiene grandes audiencias cuando ese primer jugador de fútbol americano se hincó y puso la rodilla sobre la tierra en rechazo a la brutalidad policial el director el gerente el presidente de esta organización salió a denunciarlo al tipo salió el presidente que por supuesto como te digo hace el trabajo de marketing de decir lo que les gusta a los que tienen estos sentimientos tan bajos y era el malo de la película el afroamericano por salir a denunciar la brutalidad policial hoy como tú mencionas en este caso hoy se ha dado vuelta a la marea a tal punto que ese personaje siniestro que salió a decir que el jugador era un rechazo rebelde fuera de foco que incluso el presidente decía que había que echarlo pide disculpas y así sucesivamente es decir acá lo que ha pasado es ya no compran el discurso de que ahora son buenitos pero siguen con una mano y hacen lo contrario por la otra y lo provocador de este presidente Trump que le sigue dando carne roja a las fieras es que por ejemplo en el día de ayer no tuvo ninguna aparición y solamente hizo un tweet que decía la ley y el orden él es el macho de la película entonces él representa el sheriff el que impone la ley y el orden o sea y ese mensaje está hecho porque sabe que es lo que quiere escuchar esa gente que quiere la carne roja déjenme perdoname antes de seguimos hablando pero me parece también interesante ver un detalle físico que está pasando tú tenés la Casa Blanca acá en Washington frente a la Casa Blanca un parque que tiene para ser fácil para la audiencia una cuadra por una cuadra de tamaño que se llama el Parque Lafayette y la gente normalmente puede caminar por el parque y eventualmente cruzar la calle que la avenida Pensilvania hay una reja que se empieza el jardín de la Casa Blanca y tú puedes ver y caminar por allí bueno han no solamente cerrado completamente con alambrado con vallas todo el parque es decir ya la cuadra es decir la manzana que precede a la Casa Blanca está completamente cerrada por estos alambrados y pusieron también unos como las carreteras como desviadores de hormigón de cemento para que eventualmente no puedan pasar las vallas y de pronto tapiza como digo yo con soldados hace toda una muralla un soldado al lado del otro a través de toda la extensión de la plaza es decir 100 metros de soldados entonces la ironía es el hombre tres años y medio después de llegar al poder logra construir un muro y el muro que logra construir es de soldados porque tiene miedo de escuchar al pueblo estadounidense de protegerse de los reclamos del pueblo estadounidense salió a vender el cuento de que quería construir un muro en la frontera para defenderse de los mexicanos y de los centroamericanos malos indocumentados y termina hoy y a esta hora encerrado en una fortaleza con una muralla de soldados para que lo protejan ahora el tema es hasta qué punto tú podés llegar a ser una muralla para no escuchar los reclamos de tu propia gente que te puso allí para que seas tu representante es una cuestión que va a quedar interesante ver para dónde vamos pero te puedo hacer otro paralelismo Jorge porque acá tú que conoces Ecuador y conoces Quito muchas veces has entrado en Quito y sabes que Carondelet la sede del gobierno tiene al frente una plaza la plaza de la independencia la plaza grande exacto la plaza grande también ha sido bloqueada al estilo de Trump bloqueada por Moreno para impedir el paso de la gente cuando hubo las manifestaciones de octubre por ejemplo fue totalmente acordonada bloqueada muchos efectivos de las fuerzas armadas y de la policía bloqueando la plaza de la independencia es que la brutalidad tiene esos recursos y pasa aquí y pasa en todas partes y te digo una cosa que podés podés tapar el sol con la mano posiblemente en los años 60 cuando controlabas muchos más elementos hoy surgen las redes sociales y se les complica mucho más controlar los mensajes se les complica mucho más con los teléfonos celulares que no se vean los abusos entonces a pesar de que esta brutalidad sigue existiendo que esta esta acción completamente arbitraria sigue existiendo se les complica horriblemente que la gran multitud de ecuatorianos y de estadounidenses y de gente por el mundo no puedan tener una conciencia clara de lo que es cómo se pretende reprimir reclamos que entendemos que son básicos que es el derecho a la justicia el derecho a la educación el derecho a la igualdad ya es muy muy complicado en este 2020 incluso en este país seguir tapándolo con la mano permítame proponerte una especulación de cara a cortísimo plazo yo creo no estoy en Estados Unidos tú tú tienes el escenario ahí pulsándolo todos los días en tus manos el COVID o el coronavirus más el problema que se ha desatado otra vez con la cuestión del racismo le va a pasar factura a Trump he leído también hoy día por ejemplo George W. Bush el segundo Bush el de ingrata recordación republicano pero se ha desmarcado de Trump ha advertido que no va a votar por Trump en las próximas elecciones y otras personalidades del mundo de los republicanos hacen exactamente lo mismo no podemos seguir al lado de Trump ¿qué va a pasar con Trump? ¿cuál es tu especulación? se le está lloviendo el rancho se le está haciendo agua por todos los frentes porque cuando sale a reprimir a los manifestantes pacíficos frente a la Casa Blanca que te digo en el parque Lafayette y usa la fuerza brutal del ejército para sacar a la gente de la calle para que él cruce la calle y se saque una foto se le surgen todos los ex grandes militares a denunciar que está violando la constitución está destruyendo la constitución lo dice James Mattis está dividiendo deliberadamente al pueblo norteamericano y se monta John Kelly se monta John Allen sale una senadora que es Lisa Murkowski que es de Alaska y dice republicana yo no voy a votar no sé si voy a votar por Trump o sea está perdiendo apoyo dentro bueno además del presidente expresidente George W. Bush es decir es tal es tal el avasallamiento el irrespeto a las instituciones y a lo establecido que ya resulta muy difícil defenderlo con una sola salvedad Javier y es es un sistema que premia y gobierna para el capital entonces el hombre ha vendido el cuento de que él logra que la economía funcione bien el cuento que la economía funcione bien es decir los niveles de desempleo de los afroamericanos y los hispanos es muchísimo más alto que los blancos y si esto de aquí a noviembre pudiera mostrar un repunte que él como vendedor de autos usados pueda empaquetar para vender que él saque al pueblo estadounidense no necesariamente habría que borrar la posibilidad de que pudiera ser reelecto hoy por hoy todas las encuestas de su propio equipo de gobierno le dan números negativos está perdiendo a nivel nacional por por lo menos 7 puntos y en los estados claves que decidieron la elección en el 2016 pierde también en la mayoría hoy por hoy viene en caída libre pero tú lo sabes muy bien en política una semana es un siglo y estamos todavía a 5 meses si y además sobre todo en Estados Unidos también un sistema electoral indirecto no es una democracia directa directamente no se reflejan tus votos en la urna sino también el colegio electoral exacto el colegio electoral y por otro lado también te quería proponerte otra pequeña especulación con todo lo que está pasando no hubiese sido esta la obra de Bernie Sanders la obra de Bernie Sanders ya lo fue en el 2016 cuando él sale a proponer cosas que fueron ganando visibilidad pero para que veas que esto es el gobierno para el capital en el 2016 Bernie Sanders sale a vender que debería haber un cuidado médico universal como un derecho y no como un privilegio sale a vender la educación universitaria gratuita y no que te quedes con préstamo de 250 mil dólares por el resto de tus días si sos estudiante sale a vender el cuidado del medio ambiente y no la masacre de lo que es la ecología y empieza a ser percibido como una amenaza dentro de su propio partido demócrata entonces el tipo que dirige el partido demócrata se llama Joe Podesta junto con una congresista que se llama Debbie Wasserman Schultz empieza a intercambiar mensajes por mensajes de texto por email en donde queda claro de que no hay que permitir que Bernie Sanders sea el candidato a la presidencia y pone los Clinton toman la responsabilidad que ellos van a asumir las finanzas del partido porque el partido estaba en mala situación económica entonces le hacen un sabotaje a Bernie para dejarlo él ganó de los 50 estados en las primarias ganó en 22 de los de los 50 prácticamente en la mitad tuvo 13 millones de votos o sea tuvo un éxito tremendo y lo sacaron lo sabotearon lo sacaron de circulación tanto es así que Donald Trump para su beneficio utiliza a que se publiquen a través de Wikileaks esos emails en donde prueban el sabotaje a Bernie esta vez lo mismo Javier pasaron 4 años y nada ha cambiado como pasaron 400 años y siguen con la rodilla sobre el cuello cuando Bernie Sanders en las primeras primarias de estas elecciones del 2019 gana prácticamente las 3 la primera la empata lo empiezan a ver también como que viene con viento de cola y esto es peligrosísimo para el capital porque en definitiva lo que está proponiendo es gobernar mucho más para la gente que para el capital entonces le sacan todo el peso del partido demócrata incluso otros candidatos los candidatos empiezan a apoyar a Joe Biden deciden que se retiran todos los medios de la única que hablan es que Joe Biden en el carunil del norte está teniendo un apoyo realmente desbordante de la comunidad negra y lo desaparecen a Bernie Sanders en cuestión de una semana o dos Porque Bernie Sanders representa un peligro, Bernie Sanders representa una rebelión, una revolución y el capital no permite que esa revolución progrese. Lo que permite, y acá voy a las palabras de Noam Chomsky, Noam Chomsky dice que en Estados Unidos no hay dos partidos políticos, republicano y demócrata, hay un solo partido político que es el business party, el partido de los negocios de las empresas. Cuando las empresas ven que sus representantes políticos, a quien ellos apoyan económicamente para que lleguen al poder, ven que está amenazado por un Bernie Sanders o por una Elizabeth Warren, se encarga a través de ese brazo, de esa arma que son los medios hegemónicos, de sacarlo de circulación, como sacan de circulación a los videos de los policías masacrando a los afroamericanos o los hispanos. Es decir, Bernie Sanders, y esto también es importantísimo comentar, el divorcio entre el reclamo popular y lo que te tratan de vender. En todas las encuestas y en todos los actos públicos de Bernie Sanders, la gran mayoría de los estadounidenses están a favor de un seguro médico universal, de un cuidado médico universal. Están a favor del cuidado del medio ambiente, en un programa que le llaman el Green New Deal, el nuevo deal de verde. Están a favor de que la educación superior sea gratuita. Y sin embargo, a pesar que la voluntad y el interés del pueblo es eso, esa temática no la saca Joe Biden. Joe Biden es una figura de un gris más suave de Donald Trump. Pero no es una alternativa a Donald Trump. Están votando por un perro con diferente collar, con un collar que de repente te puede gustar más, pero que no va a tocar los cimientos de la estructura de gobernar para el capital. Por eso Bernie Sanders no va a andar. Y sin embargo, nos siguen vendiendo, por lo menos en esta parte de este planeta, soy latinoamericano como tú, que estamos cuando miramos a los Estados Unidos ante el modelo de democracia por antonomasia. Vamos terminando esto, Jorge. Jorge, me imagino que viajas con relativa frecuencia al Uruguay y que tienes el privilegio probablemente de conversar con el Pepe, como se le dice en toda América Latina a José Mujica, el ex presidente de tu país. ¿Qué cosas charlas con él? Bueno, como ya nos termina el tiempo, quiero hacer una pequeña regresión porque no quiero dejar el tema afuera. Viajo. Y tuve la oportunidad de viajar a Londres y fui el primero en entrevistar a Julian Assange dentro de la residencia de la embajada en Londres. Lo que le han hecho a Julian Assange es una traición que no tiene nombre. Y se la hizo el presidente Lenín Moreno Garcés. Porque el haber permitido, no solamente que lo espiaran, pero haber permitido que lo sacaran adentro del territorio ecuatoriano la policía londinense es una cosa que, desde el punto de vista del derecho internacional, del derecho nacional, es una traición. Es haberle vendido el alma, el alma, que el presidente Lenín Moreno le vendió el alma al diablo al permitir que sacaran a Julian Assange dentro de la embajada por pedido de nada menos que Mike Pompeo y de ahí para arriba. Eso es imperdonable porque, en definitiva, lo que quieren hacer es matar al mensajero. El mensaje no lo inventó Julian Assange. El mensaje lo publicó Julian Assange. Y te podría pasar a ti o a mí, que somos mensajeros justamente de los reclamos, pero no tiene perdón la traición que hizo a Julian Assange, al pueblo ecuatoriano, al derecho internacional, al periodismo, el haberle vendido el alma al diablo y permitir que sacaran a Julian Assange. Respecto al PP y... Qué importante acotación que acabas de hacer. Claro, eres periodista y con una enorme experiencia. Te agradezco mucho esa importante acotación que acabas de hacer. Entonces, con el Pepe, Pepe es un personaje muy querido, es una institución, definitivamente, en Uruguay. Y de el Pepe aprendí dos cosas bien importantes. El Pepe dice, en la vida tenés que andar ligero de equipaje. Es decir, el tema es, cuando tú te enredás, cuando tú te enredás en la cosa material, para pagar la cosa material, hipotecas tu tiempo. Y empezás a ser esclavo de tu tiempo para hacer lo que no querés hacer, lo que te obliga para salir, de alguna forma, de las deudas en que te metiste, del materialismo que te metiste. Por lo tanto, lo más importante es andar ligero de equipaje para ser libre, para dedicar tu tiempo, para ser dueño de tu tiempo. Eso es muy importante. Y lo segundo, dice el Pepe, pobre no es el que tiene poco. Pobre es el que necesita más y más. Es decir, esa ambición que te hace absolutamente consumista, que te hace absolutamente dependiente de elementos materiales, te hace pobre. Te hace pobre de espíritu y te hace pobre de persona. Y encima, que te hace esclavo para que tú vendas tu tiempo para tapar lo que tú mismo te metiste y no disfrutas, no sos dueño de tu tiempo y no sos dueño de tu verdad. Esos son, digamos, los dos mensajes más importantes del Pepe Mujita. Una maravilla Uruguay también. Ahora lo estamos recibiendo como país modélico, incluso por el tratamiento, por sus políticas públicas, para enfrentar la pandemia. Jorge, agradecerte muchísimo todo este tiempo. Quiero mandarle saludos a tu mujer. Sí tuve el privilegio de conocerla. Estuvimos ahí en algún momento charlando juntos. Y claro, es tu maestra de francés. Y de otras cosas también, ¿no? Vamos a hablar en detalle. De lo que me acuerdo es, ¿cómo te cuidas, Jorge? Bueno, escúchame, viste que siempre es justo decir que no hay nada que funcione si no funciona en equipo. Para que yo pueda hacer muchas de las cosas que hago, el equipo es lo que me permite. Y es ella la que mantiene la estructura para que yo pueda hacer todo esto y apoyarme incondicionalmente. Te agradezco. Te reitero ese agradecimiento, Jorge. Y ha sido un gusto verte a los tiempos. Cuando se reanude la capacidad de comunicarnos ya físicamente, ojalá que vuelvas a aparecer por estos lares, estos lares latinoamericanos. Me siento como en mi segunda casa Ecuador porque he vivido bastante, he conocido bastante, me han tratado con una calidez realmente envidiable por todas partes del Ecuador, ya sea no solamente en Quito, en Guayaquil, en Macas, en las Islas Galápagos. Donde tú quieras, por ahí he andado y realmente lo extraño. Así que apenas se levante todo esto, nos vamos a ver en persona, Javier. Jorge Gestoso, en esta entrega de Palabras Sueltas de Domingo, 7 de junio. Nos vamos, siempre a usted le agradecemos la compañía. Pásenla bien.